Un día te despiertas bien cansado, agüitado hasta morir Piensas lo ideal que sería quedarte en tu sofá y no despertar Pero hay una chica que te quiere, que te quiere hasta llorar Su calor conquista más que el ruido de mil aves al cantar La silueta de su esencia ya te anima hasta caminar Ella ya es farola de una noche sumida tanto en la oscuridad Ella ya es farola de una noche sumida tanto en la oscuridad Música Quiero verte ya para recordar que me gustas tanto a mí Quiero verte ya y que me consueles de todo lo que pasó Tú si eres real sácame la mentira, la mentira que me manchó Es que eres real y se me olvida la falsedad que me xinga Un día te despiertas bien cansado Agüitado hasta morir Piensas lo ideal que sería quedarte en tu sofá y no despertar Pero hay una chica que te quiere, que te quiere hasta llorar No soy risco, no sé te quita, ¡no sé! Amor Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!